Yo creo que hizo un buen planteamiento, lo que más me gustó fue la posición de balón de la selección, mantuvo un orden, un táctico muy bueno, y se ve que el trabajo que estaba haciendo es bueno, y ya tiene una base, yo lo conozco y él mantiene una base, y con esa base se va, yo creo que esa es la base de la selección, tal vez junto con otros jugadores que dejó aquí para tener los deportes. Mauricio, hace rato no pasaba eso, 14 legionarios y 5 de acá, hace rato no pasaba eso en Costa Rica. Sí, hace rato, pero hay mucha gente fuera jugando, gente que estuvo aquí, que optó por ir afuera, y el goce internacional es bastante bueno, que no se juega en una buena liga, afecta a unos jugadores, pero siempre el goce, o el ritmo de juego que se juega afuera es totalmente diferente de aquí, y eso le va a servir mucho a la selección para la alineación. Dos últimas, Brian Reese echó el equipo al hombro, ¿cómo lo vio? Y la segunda, 6 surtos en la alineación titular. Eso puede ser 6 surtos o 6 derechos, la función en el terreno de juego es que hace la diferencia, o el orden que Pinto busca en la selección, es lo que hace la diferencia, cuando no tiene el balón, viene relleno a todo el mediocampo, no le deja opción y tiene salida rápida, que es muy importante ahora en el fútbol moderno, ¿verdad? Pero para ir afuera es un buen planteamiento, el hecho es de ver cómo se evoluciona cuando viene el equipo, se puede echar de atrás, va a ser la diferencia o el planteamiento que él tiene que buscar. ¿Y lo de Brian? Lo de Brian, ¿qué va a decir usted? No puede ser nada de lo de Brian, como está jugando y ha cogido un excelente nivel.